bueno vamos a hablar de lo que hay que hablar o sea el día ha llegado el día que todos estamos esperando ha llegado por fin he tardado en hacer este vídeo porque he estado estado de un fin de semana de viaje que ya sabéis que cada vez que me voy de viaje arde el mundo pues nada ha sido irme de viaje y al día siguiente acabó sálvame bueno se anunció el fin de sálvame vale una noticia por muchos esperada durante 14 años o sea este programa debería haber acabado el mismo día que empezó vale nadie sabe el daño que ha hecho esta gentuza cochambrosa pero se acabó y lo mejor es que ha sido el mercado el que acaba esto no es una decisión así arbitraria para que no no ha sido el mercado por eso me alegro si hubiera sido una decisión porque sí me parecería mal incluso incluso pareciéndome una panda de hijos de puta pero resulta que ha llegado a su fin porque ya no lo ve ni el tato se tiene unas audiencias de mierda que evidentemente están lastrando bueno aún así tiene una audiencia de mierda pero aún así creo que está en la media de tele 5 lo que pasa que 35 está en la mierda 35 ya está en la ruina más absoluta o sea creo que tiene como un 10 por ciento un 11 por ciento de media son un desastre con todas las televisiones realmente están en la mierda pero 35 más todavía entonces qué pasa que hay un nuevo ceo en 35 en media set en general paulo basile ya se tiró y ha entrado un nuevo que lo que quiere hacer es renovar tele 5 como si eso tuviera alguna solución si esto lo hubieras hecho hace diez años como hizo antena 3 antena 3 también hizo algo parecido hace 10 años así un poco más hizo algo parecido se cargó todos los programas de trevasura del corazón y se renovó por completo si tú hubieras hecho hace diez años igual o funcionaba pero ahora cari ahora cariño ya eso ya funciona ahora que estáis todas las televisiones en la mierda que vas a hacer ahora que quieres convertirte en antena 3 que vas a sacar programas como tu cara me suena y toda esta mierda ya no ya no ya no tienes tiempo bueno media set pone fin a sálvame el 16 de junio y entrega las tardes de tele 5 a la rosa quintana me flipa esto porque le van a dar las tardes a los a la a la enemiga enemigas o existe ese enemigo no a la enemigo enemiga enemiga existe tío me estoy me estoy ahora haciendo un cortocircuito existe la palabra enemiga si verdad vale vale pues le van a entregar las tardes a la enemiga de sálvame porque son productoras que han estado enfrentadas durante años la fábrica de la tele y la productora de ana rosa están como es que se odian pues es como quitamos a la fábrica de la tele y ponemos al archinemigo de la fábrica de la tele que es cuarto creo que se llama la productora de de la rosa yo no sé qué va a hacer a la rosa de las tardes y imagino que ahora un sabor a ti nos acuerda de sabor a ti no el programa donde empezó una rosa una rosa empezó en extra rosa con rosa villacastín fíjate que que dos caminos opuestos han tomado las dos rosas una ha ido por por la charía del soe y la otra por el peperismo bueno al final es un poco charo también a la rosa las cosas como son no que sea no que yo sea muy fan de la rosa tampoco a nosotros también es charo total de efectivamente disidencia controlada es muy charo entonces a ver hay varios factores que han condenado a sálvame a la mierda realmente esto no es una cancelación de sálvame es una cancelación a jorge javier o sea realmente lo que querían hacer lo que lo que tele 5 lo que media ser quiera que quiere hacer con esto no es cargarse sálvame es deshacerse de jorge javier vázquez para por eso se han cargado a sálvame si no el presidente el problema de tele 5 no era sálvame era jorge javier vázquez ese era el problema de tele 5 con javier vázquez había convertido ya en un lastre para la cadena o sea todo lo que hacía javier ya había alcanzado unos grados de de pues eso estaba completamente denostado ya era insoportable programa que hacía programa que se iba a la mierda supervivientes ahora están echando supervivientes ahora está la mierda las peores audiencias de su historia sálvame las peores audiencias de su historia javier javier antes era símbolo de éxito programa que hacía programa que era símbolo de fracaso entonces tele 5 lo que quiere hacer es deshacerse de jorge javier vázquez vale y la mejor forma es acabar con sálvame pero realmente el fin de sálvame aparte de de una de las razones que han sido las audiencias otra ha sido la denostación de jorge javier vázquez sus sus metidas de pata en política porque se pronunciaba exageradamente a favor de pedro sánchez pero él la puntilla final fue esto vale fue esto fuera de gran hermano vale con jorge javier y es que hace nada menos de un mes hace 20 días salió la condena la sentencia por la violinización que ocurrió en gran hermano ya sabes una concursante a la que abusar que a la que abusaron sexualmente en directo en la casa ahí fue cuando empezó el declive de tele 5 y ya cuando salió la sentencia el pasado 17 de abril ya es como hay que acabar con jorge javier y acabar con todo lo que tenga que ver con la esfera de jorge javier vázquez y entonces es esto es lo que ha propiciado el fin de sálvame esta condena si no yo creo que hubiera sido que se hubiera alargado un poquito más la historia una condena de risa para lo que sucedió hombre a ver es que realmente no fue abuso es que según él según la bueno si fue abuso porque no hubo penetración pero entonces sí pero según el nuevo en la nueva ley si es si esto hubiera sido agresión pero si la verdad que fue muy heavy no 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 es sólo lo que ocurrió aquí lo que ocurrió si ves fue puede ser abuso es la actitud de la productora lo más escandaloso de este caso claro fue como trataron a la chica como lo intentaron ocultar como jorge javier se río es que fue todo fue todo dantesco tío no el hecho en sí el hecho en sí es asqueroso por supuesto pero lo peor de todo fue como telecinco ocultó intentó ocultar esto pues esto es lo que propició el fin de todas y detrás detrás de sálvame nos van a ir todos detrás de sálvame irá supervivientes previste seguramente ya no renovará no va no va a haber más bueno a lo mejor hace una opción una una versión con con anónimos el deluxe también ha desaparecido creo que hay un programa que se llama socialite también también lo van a quitar es que claro que telecinco ahora mismo toda la parrilla de telecinco es esto es esto el programa este que echar los domingos con la la de los dientes caballo como se llama la emma garcía emma garcía se llama que es fiesta no si fiesta pues también lo van a quitar todo todo otro que se llama ya es medio día ya es medio día ese también seguramente irá afuera o sea todo todo va a ir fuera telecinco yo creo que quiere hacer una robación total pero bueno el caso que jorge javier es historia y lo mejor de todo es que pasarme si tenéis por ahí el tuit de pablo iglesias bueno que no vamos a poder ver porque él me tiene bloqueado pero pablo iglesias puso un tuit diciendo que jorge javier iba a presentar un programa en su canal de mierda en chepas tv vale era mentira era un troleo para pedir perras porque lo único que hace pablo iglesias es pedir perras un tío que está forrado hasta las trancas pidiendo perras entonces ha engañado a la gente diciendo que iba a contratar a jorge javier es mentira para que para pedir más dinero para pedir más dinero porque es así pablo iglesias es así de miserable entonces oye pero yo no descarto que eso sea verdad yo no descarto que jorge javier acabe realmente en chepas tv de hecho es que le pega totalmente son y además que conectan muy bien pablo iglesias y jorge javier porque son los dos igual de misóginos y de machistas o sea los dos odian a las mujeres de la misma forma y las insultan entonces a mí me pega que trabajen juntos la verdad o en radio de televisión espantosa es verdad pues mira no descarto yo ni verdad no descarto yo que que jorge javier acabe en televisión espantosa mira jesús cintura que le dieron un programa cuando le echaron de 35 le dieron un programa en televisión espantosa por lo mismo jorge acaba también allí en fin bueno pues que será ahora de todos estos coto matamoros belén esteban en este país ha sido joder es que esta tía sacó todo un libro es que hicieron hasta una película de ella un documental era un fenómeno de masas hasta tía aquí se ha acabado ya belén esteban se ha acabado también os digo una cosa jorge javier tiene dinero para estar sin trabajar hasta que se muera y para vivir otra vida sin trabajar el problema de jorge javier es que jorge javier no puede vivir sin la cámara el problema de jorge javier no es el dinero que tiene la vida solucionada el problema de jorge javier es que y belén igual belén también tiene pasta para vivir toda su vida el problema jorge javier es que jorge javier necesita un foco necesita la cámara y ahí es cuando va a pasar mal es que ha hecho tanto daño ha hecho tanto daño que a este tío ya no quieren ir a un sitio la era del cotilleo ya ha muerto en televisión ahora ya lo que queda es con mi amigo javi libeira que lo hace muy bien en youtube el salseo y el cotilleo siempre va a tener su nicho me parece bien me parece perfecto así que todas las señoras como como él lo llama la señoría todos ahora que ya se ha ido telecinco la puta mierda todos al canal de javier libera que javier libera lo hace bien así es como se hace si quieres hacer contenido cotilleo ahí está mi amigo javier libera así que todos a telesalseo y a javier libera la señorería claro que sí pues claro que sea así así eso es calidad vale no 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 es en fin pues nada señores ha acabado una era ha acabado una era en telecinco y la chavalería verdad que vuelva otro el clan por favor eso eso si era televisión tío es una televisión que además no se toma en serio sí misma vale esta 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 mierda de sálvame el problema es que se tomaban en serio sí mismos pero hotel clan a misa es a misa televisión me parecía televisión blanca tío era televisión de entretenimiento puro esto es álvame sálvame era toxicidad esto era se mataban unos con unos a otros se pegaban puñaladas insultar esto esto era toxicidad hotel clan era 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 humor tío que vuelvas a tele tío que vuelva jesús gil bueno jesús gil pobre paz descanse que vuelva un jacuzzi que vuelva esa tele tío esa tele por la tele que no vuelva pero si tiene que volver la tele que vuelva esa esa televisión que eso del glam por favor explicarle a de la mira vamos voy a enseñar que eso del glam vamos a ver es que no me puedo creer que haya alguien aquí preguntando qué es hotel glam no me lo puedo creer vamos a ver lo que clave es el mejor programa de la historia de la televisión mira es que no se le entiende bien voy a poner la discusión con juanmi y tamara que esa es la mejor tamara hotel glam que eso es esa historia de la televisión tío esa historia de la televisión no sé si es aquí bueno no lo que no lo encuentro pero no te lo del glam era un programa que era era como un gran hermano pero metían dentro a los a todos los frikis de aquella época vale a a tamara seis dedos a paco porra no sé si estaba pero no sé si estaba paco porra el dión y yo la verro calma de la gracia todo friki de la época los metieron a todos en un hotel vale hicieron un reality o sea imagina lo que salió de ahí por salida y el mejor programa de la historia obviamente claro sí sí entonces estaban en tetas follaban unos con otros en una fantasía en una fantasía de programas yo me acuerdo que esto para mí siempre será mi programa favorito o tele glam siempre siempre lo diré pero bueno a lo que íbamos esto de la tele basura de la buena esto de la tele basura de la buena vale salomé no salomé era tele basura rancia y casposa pero esto era tele basura guay a mí a mí esta tele si me gustaba esto hay que decirlo no salomé 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 no